Reggaeton, Hip Hop, R&B 100% Urbano Apoyando el talento local A la par con el internacional 100% Urbano 100% 100% Urbano Técimen yo Yeah Oye la pista que te tumba Con el FK Con el sonido de la ola Yo, 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 dame eso Le, le, le digo cómo es eso Bueno, ese es tu acceso Tan largo, tan violento De cómo que sabes de eso Cuando aprendas a menear Va a ser un movimiento perfecto Ese movimiento es muy directo En la pista su cuerpo consume mi alimento Mi amor puro por dentro Le digo cómo es eso Bueno, ese es el proceso Tan largo, tan violento De cómo que sabes de eso Cuando aprendas a menear Va a ser un movimiento perfecto Perfecto ¡Habla! Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tuve, tuve que contigo vamos a procesar Y tú te aclara que tú sabes Te vamos a castigar 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 Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Dejo Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Te voy a enseñar el proceso Tienes que menearlo si tú quieres Mucho de nuestras tablas Tienes que menearlo si tú quieres Tienes que menearlo si tú quieres Dame una barria Cнетさん Tu estás encendida más Si te vengo ella me pide más Dame una barria Cнетさん Tú estás encendida más Si me le vengo ella me pide Patria, patria Cнет Tú estás encendida más Si te vengo ella me pide más Dame una barria Patria, patria, patria Patria, patria, patria Patria, patria Mamma mía, private Llega la cámara Ríga Patria, patra O termina en el cabri Chichi Ajá Vita, Lucía Están sacando Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!